dos goles Lavado mirando para acá, Rolón lo silban a Rolón la estaba regalando Rolón con la pelota se venía por el costado izquierdo, otra vez ahora Vira a marcar salida para allá, Weigan abierto para afuera el que iba era Ivani, es el que cruzaba era el... Rolón, otra vez la pierde Rolón se viene con la pelota, Huracán a marcarlo para allá, va Montes Vira, Vira, aquí la tiene Vira marca y gana, Montes para adentro, está Pavón, pelota para Pavón Allá la tiene sobre el sector izquierdo, otra vez ahora Huracán querían jugar esa pelota para que vaya a buscar la Vira ahí va Vira, el que termina cruzando para acá, Montes izquierdo, Cócaro, esto no es falta señores, se viene el cristal, vale, vale, vale Molinas, la pedía Vázquez en el área, Molinas, Pavón muerde Weigan mete Montes, allá va Weigan que la busca, señores ya va saliendo con la pelota Ivani allá la tiene Vira Vira, Rodón que lo marca Montes le pide falta cero, Vázquez Meroya que sale a marcar sigue Meroya acaba con la pelota Vira la dejaba por el costado de Girardo otra vez ahora para Cabral quería jugar con Vira va Vira ahí va el eléctrico sigue Vira para adentro acompaña Cócaro Viro para Cócaro señores ya vino al centro la peinaron acá Cristaldo la entrega ahora para Vira se enoja Bataglia se viene Vira espera para acá Rolón va Vira le gustó el arco pero está lejos en cara Vira y va Vira quiere darle al arco y le dio nomás está Vázquez Pavón el centro la sacaba Galván bien Pavón Almendra Almendra busca balar otra vez Vázquez señoras y señores saca la contra Huracán atención se viene para Cabera tiene gente Huracán 1, 2, 3, 4 que van 1, 2, 3, 4, 5 que defienden se desespera Boca para defender va Huracán con quien con Cristaldo 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 enganchó dentro del área era Cabral le dejó bien Weigan era Cabral va Montes Pavón sigue Pavón tenía el pase yo creo que era antes el pase para Montes entra Molinas Enrique a marcar Babáquez Marcos Díaz Merosa Ibáñez Ibáñez Pira salió Izquierdo aquí la tiene Almendra Almendra se frenó Almendra se viene con la pelota Vira quedó golpeado un hombre de Huracán Cabral Cabral Vira acompaña a Candia por la derecha Vira la cambiaba para que vaya a buscarla Quiles Quiles marca Pavón ahí el pelotazo largo lateral para Huracán puede pasar cualquier cosa todavía aquí en el partido aquí va saliendo con la pelota Vira a marcar va Montes sigue Vira 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 pelota en profundidad Fabra no solo hay que relacionarlo por su altura con los goles por arriba sino tiene cuestiones interesantes por abajo también linda pelota Vira para Triberio Izquierdo Almendra de largo Ibáñez Triberio Cócaro por adentro Vira a marcar roba Izquierdo si lo tira está Cócaro Vira rebota Merulla la perseguía Beriasco Vira Vira lo marca Rolón la tiene Vira Almendra después se pasa Almendra Silva en cara Silva centro de Vera señores Almendra Gonza Cardoso quien le ha gustado también Almendra Cambeta la Torre si señor Almendra Pavón Almendra por supuesto Almendra Rossi Almendra es el jugador Asiscar de este partido Marcos Díaz Iváñez Vera Vera Sigue Vera lo persigue Medina Vera Silva Silva Izquierdos me dio la misma sensación Lamas Vera lucha Vera no puede Diosito intenta Blanco recupera Vera mira que lindo Caño le tiró al perro avanza Cristaldo por afuera ha hecho un muy buen trabajo hasta ahora Brian Martínez el Independiente cuando se equivoca avanza ahora Huracán domina Cócaro se viene el Oriental domina Cócaro va Cócaro Cócaro rebota en Barreto insiste el equipo de Cudelca aquí Vera por afuera se desprende Quiles en la corta la pide Cabral centro de Quiles lucha Cócaro devuelve Barreto el rebote le cae a Grimi y ahora el contraataque es para Independiente a toda velocidad y la coordinación de Salsita Pereira y viendo este 0 a 0 de Huracán Independiente se adelanta Vera por afuera va Silva por adentro va Cócaro insiste Huracán buen cambio de Vera para Quiles levanta Quiles devuelve Barreto directamente Cristaldo se adelanta Franco se nota otro Huracán desde hace un tiempo esta parte la más si definitivamente en ataque ha sido otro equipo totalmente diferente domina Vera viene para Cristaldo se amaca Cristaldo 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 Vera tiene unas ganas Diosito Vera no le dan lugar sabe Independiente de la buena pegada del ex hombre de Lanús domina Vera presiona Silva cruza Bustos adentro con Jacob presiona el Chaco Jacob gran pelota de la flaca buscando por afuera Cabral atento Ortega lucha Cabral la pelota sigue en juego levanta Cabral marca Insaurralde le queda Diosito y sueña Huracán domina Diosito 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 no le dan resquicio no le dan lugar la saca Vera la viene a buscar Cristaldo gana la cuerda Cristaldo levanta centro Diosito le pegó mordido no puede decir enojadísimo Kudelka Grimi con Vera domina Diosito la marcación de Bingo Blanco Bustos Martínez el Chaco entrega adentro para Romero verde el perro Romero no hay un buen partido de Lucas y va Huracán por el empate domina Vera falta falta Cristaldo Meroja Grimi Vera Acevedo Vera la flaca el cambio de frente de Jacob apertura con Quiles que ya luce algo recuperado tras la dolencia en el choque con Ortega Vera Silva por afuera Cristaldo avanzó Huracán levanta Cristaldo Insaurralde Sosa que no sale 7 minutos de la parte final combina con Vera por afuera toda de los ciudades de la frente Acevedo el envío es muy bueno de Vera aquí está Jonás Acevedo el ex hombre de Quilmes domina Acevedo ya recupera su posición habitual el tractor Bustos la cambia Vera pero ha mejorado en la última parte del primer tiempo y ahora está haciendo un buen trabajo la pelo Acevedo por afuera se desprende Vera al cruce viene Barreto escapa Vera quedó mal parado Independiente domina Diosito rompe por adentro Acevedo el pase quedó largo atento pero así se complica y mucho sacan todos los defensores de Independiente Jacob Galvan Jacob Vera rompe Diosito por afuera es el estrés de Quiles la pelota viene para Ismael abierto la viene a buscar Silva Quiles jugó en segundo tiempo por Tays Sports para toda América viviendo este 1 a 0 de Independiente entre el equipo Quemero Silva Vera la pide Jacob Vera Cristaldo Vera la levanta Diosito devuelve Barreto pero sigue el conjunto de Frank Diosito comienza a hacer mérito sin tanta claridad de Huracán para merecer un poco más que esta derrota 1 a 0 Galvan el Sol me parece que fue por un outfit distinto ahora es Total Black exacto la salida de Diosito Vera filtró que va la aguanta Triberio con el Rafa Pérez lo molestaba el colombiano gana Méndez retrocede la calecita la termina tirando donde Galvan le mete el martillazo de cabeza se apoya a Gese en Jacob y acá el que se viene de Diosito Vera le pasa a Ivani buena vuelta de Valoye la pelota vio Gese para recuperar acá Ivani allá Diosito Vera que va a encarar es la diagonal Triberio y Vera lo ve y Triberio va pero queda cortito y entonces Comar y a continuación la diagonal siempre Valoye sin FAU correcto lo de Pato Rusto y allá viene saliendo Ivani y este es Diosito arranca Vera la persecución de Fertoli giró muy bien Vera aguanta y por el otro costado Quiles pero primero hace Marcos Díaz Jacob pinta Jacob viene con Lucas Vera de largo Méndez y el cambio que vino Quiles va en su ataque sobre todo haciéndolo pesar a Quiles acá la tiene Vera escapó a la marca de Villagra y Vera cambia muy bien para Quiles ahí viene Ángelo Martino después Quiles para mí tomaba cometiendo infracción sigue a Dicelustola viene sacando días para Michael Santos arriba con Galván Choque es eléctrico en todos sus movimientos total Cócaro que la defendió con uñas y dientes después Gesi a continuación Diosito va Vera abierto Cabral por allá Quiles por acá Vera juega allá y lo liquidó a Cabral Vera otra vez Galván presionó a Valoye Galván con lo justo se manda a Ibáñez acá está Jacob pero quita a Gesi Jacob prefiere con Diosito a Vera y arranca Lucas se manda a Vera este puede cambiar un poquito la historia Cabral a encarar a Tenaglia mete busca pie Cócaro esperaba viene sacando Comar le cae a Lucas Vera muy bien por Valoye pero la pesicó Quiles al arco se manda Galván la metió Cócaro pecho y de frente Lucas se manda a Vera filtró Cócaro aguantó giró Cócaro lo cerraron justito la tiene Galván la levantó vino con Cócaro atento estaba Comar para sacar esquivel anticipado por Jacob y entonces Diosito va Vera la quiso filtrar rebote otra vez de Comar el taco es de Méndez Valoye con lo justo la jugó al medio y este retegui solo contra el mundo solo contra camisetas de Huracán triunfa Grimmie que va se manda allá Diosito Vera la mete acá Candia va devuelve de cabeza Díaz hace la apura para hacerlo a las flacas Jacob vino larguito Cócaro pone el cuerpo le gana Comar pecho de Gese y distribuye allá y el que se viene Diosito va Vera aplicó freno tiene que retroceder Valencia lo alcanzaba Vera distribuye acá Galván